Bien chicos, lo primero que tienen que hacer es abrir sus imágenes y obviamente Photoshop Así que primero vas a hacer clic en archivo, abrir y vas a abrir las imágenes Yo ya tengo una imagen abierta, si te da ese problema de vuelta vas a archivo, abrir Y en este caso yo creo que le dejen descargas a la imagen, busquemos por aquí, por aquí deben de ver, ahí está Listo, era otra imagen que tenía ahí Bien, fíjate que tenemos estas dos fotos Y tenemos que cambiar los rostros, ok ¿Cuál es el problema de esto? A la hora de integrar fotografías, una foto en otra o intercambio de rostros Tienes que poder igualar todos los aspectos de las fotos Luz, sombra, colores, en blanco y negro va a ser mucho más fácil Entonces vamos a la imagen de la cara y lo primero que vamos a hacer es recortar Puedes recortar o toda la cabeza o la cara Bien, yo en este caso voy a recortar toda la cabeza Entonces vamos a utilizar por ejemplo, yo voy a utilizar la herramienta lazo Porque no sé, me resulta más fácil Entonces acá con cualquier herramienta de selección de tu agrado Vas a ir seleccionando la figura Bien, como lo acabo de hacer yo, puedo usar la pluma o la que se te dé la gana Control C para copiar Voy a suits Control V corta para pegar Apretamos Control T para bajar el tamaño Bien, porque obviamente la cabeza tiene que tener un tamaño parecido Más o menos estaríamos hablando de esto así Ahí pongamosle algo así Bien, lo importante es que más o menos coincida con el cuello Lo que hacemos a continuación es hacer clic en Fíjate que estoy en la capa 1 Imagen, ajustes, desaturar Bien, lo siguiente que vamos a hacer es ir a imagen, ajustes Obviamente ya no necesito esto así que lo voy a borrar Lo voy a cerrar Imagen, ajustes, igualar color En origen vamos a seleccionar sud Que es la que tenemos abierta, fíjate Y en capa 1 vamos a elegir fondo Y fíjate como se nos integra un poco Ahora, fíjate que en esta foto la luz viene al revés O sea, en la foto de la serie Traje, la ley de los audaces Viene de acá Y en la foto que tenemos nosotros viene de aquí Totalmente opuesto, ¿no? Bueno, modificamos un poquito la transición Porque tampoco es tan así la luz Yo diría que con un 50 va bien Y le damos OK Botón derecho, clic en la capa 1 Botón derecho sobre esta Transformación libre Tenemos dos opciones Yo voy a usar la más fácil Botón derecho, voltear horizontal Bien, y ahí la luz es un poquito más Coherente con la imagen en general Incluso, mira, puedo bajarle un poquito más la cara ahí Me notan ahí poner Y ya estaría más o menos quedando Ahora, a la imagen original que era esta Le voy a arrancar toda la cabeza Selecciono así Esperen, no me gusta seleccionar así con el mouse Por eso les recomiendo que se compre una tableta Si pueden, obviamente, seleccionan así Y botón derecho Rellenar Si no, obviamente tengo que hacer en la capa fondo Me olvidé, clic en la capa fondo Botón derecho, rellenar Y eligen según contenido Y le dan OK A veces hace un buen trabajo, a veces no Si no hizo un buen trabajo del todo Vamos a agarrar el pincel Mantengo presionada la tecla Alt Para tomar una muestra Tomo la muestra Y lo único que hago es pintar Bien, pinto, 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 pinto Así como lo están viendo Bien, y vuelvo a apretar Clico en el botón derecho Perdón Elegimos cualquier herramienta de selección Botón derecho Rellenar según contenido Y vemos que no sale Nada, no sale horrible Así que lo dejamos por ahora ahí Y volvemos a activar la cabeza Obviamente fíjate acá No me quedó muy bien que digamos Porque es otro color Entonces voy a agarrar el pincel Y voy a pintar justo este sector Ahí andaríamos bastante bien Fíjate cómo se va integrando Bien, ahí vos te podés Si mantienes Alt Te podés acercar Y fíjate que No hay una integración perfecta ahí Entonces vamos a Quitar el candado de esto Y podríamos utilizar la herramienta dedo Que está por aquí Dedo Bien, y esto lo podríamos mover un poquito más Ahí ven, para que entre Bien, ahí lo ponemos un poquito más Y fíjate cómo se integra Y vamos a usar la herramienta dedo Dentro de la herramienta dedo Vas a tener la herramienta enfocar Le haces un clic Y la enfocas obviamente, ¿no? Clic, clic, mantengo Y la enfocas como para que no se vea difuminada esa parte Igual, fíjate que acá Tenemos una serie de pixeles Que están como de un color azul Entonces vamos a Imagen, Ajustes, Desaturar Y listo Ahí ya se está integrando mucho mejor Ahora lo que pasa es que El cabello resulta ser un pequeño problema Porque está muy recortado Igual que acá Estos son ajustes finos Que uno tiene que ir haciendo Entonces vas a agarrar la goma Bien Vas a ponerle una opacidad Acá arriba en las propiedades de la goma De un 40% Y acá vamos a tener que Ponerle una dureza bien baja Y un tamaño de 20 píxeles O por el promedio Bien, y vamos a ir haciendo esto Vamos borrando un poquito ¿Cuál es el problema de borrar mucho? Es que queda ahí La macana que lo parió Hay dos alternativas Podemos dibujar pelo por acá Como para que se integre un poco más Y bueno, acá no Acá no hay alternativa Acá hay que borrarlo Acá hay que aumentar la opacidad al full Y borrarlo De hecho yo aumentaría la dureza Al máximo Y le voy a bajar el tamaño Voy a la capa Y baja ahí despacito Ahí estaríamos bien Para la oreja No también Bien, ahí va Y ahora yo te diría Que creemos una capa Y que utilicemos el pincel Mantengas alt Y hagas clic Por ejemplo por esta zona Baja el tamaño a full Como para un pincel Nada más Y ahí tendríamos que ir dibujando los pelos ¿Ves? Incluso me quedo corto con un pincel La dureza le pondré un aumento un poquito ¿Ves? Y ahí le vamos dibujando un poco Lo que es el pelo Le dibujamos un poquito Para que no se parezca tan Mantene sal Toma una muestra Y dibujarle otros rizos Más este Incluso puedes agarrar el negro ¿Ves? Y le das así unos rizos Unos Pelitos Pelitos Más así Incluso la cabeza Ahí Chuchuchuchuchu Agarramos este blanco Que está acá Bueno, si ya es muy blanco Lo que podemos hacer es bajar la opacidad del pincel No podemos aumentar la... Bajar la dureza No tiene sentido lo que estoy haciendo acá Pero yo creo que es demasiado blanco Vamos a respetarlo un poco Control Z Ahí está y vamos bien Entonces podría quedar así Me entiendo por qué se pone azul de golpe Imagen, ajustes, desaturar Vamos a ver cómo está esto Igual lo veo como muy gris Muy blanco este sector Entonces podemos hacer imagen, ajustes, niveles Y A los blancos acercarlo un poquito más acá No, no me sirve Este blanco de acá Este blanco de acá sí parece que me sirve Creo que me pasé con el blanco Podría ir ahí Ahí podría estar Veamos un antes y un después Sí, ahí está un poquito mejor integrado Vamos a ver de ponerle un 50 Ya luce bastante bien Bastante integrado La luz viene de acá Los grises están en su lugar Quizás lo único que habría que ponerle sería un poquito más de De detalle Entonces vemos que aquí en filtro Enfocar Y vemos que todavía van a enfocar más Demasiado detalle Entonces Vamos al rostro a ponerle solamente una capa de enfoque Yo creo que ahí está bastante bien Bueno Y así es como ustedes podrían estar integrando un rostro en una de las fotos Les voy a dejar los enlaces de las fotos en la descripción del video por si quieren hacerlo Hasta la próxima